Rijos y Gatijos ha exigido a las industrias médicas de juguetes y alimentos evolucionar y capacitarse durante los últimos años, lo que ha provocado que los animales domésticos vivan por más tiempo. Si estaba previsto que un perro viviera menos de 10 años, con la exigencia de los dueños por el cuidado animal, la industria alimenticia ha realizado mayores estudios para prolongar la vida del canino hasta por 30 años, y así lo confirmó el médico Luis Carrillo de la clínica Lucan. Tenemos la contraparte de todo esto, entonces creo que esto va para arriba y nosotros estamos obligados a emprender ese vuelo también de conocimiento y demás para poder seguir la exigencia que vamos a estar teniendo con estas mascotas. Sin embargo, las enfermedades en los gatos y perros también continúan avanzando, siendo el parvovirus y varios tipos de cáncer, lo que impide buenos desarrollos en las mascotas. Muchos pacientes oncológicos con cáncer, que antes a lo mejor le veías una bolita o algo y bueno, pues ya no hay nada que hacer, nada más darle esta pomada y listo. Ahorita se diagnostica más, entonces incrementan más los casos, por ejemplo, de cáncer. Tenemos herramientas para enfermedades metabólicas que antes no se tenían, tenemos muchos PCRs que antes no se tenían. Entonces todo eso va creciendo la parte...